Yo, yo, me estás o no pillando, lo traigo tocho Querías pastel, pilla un cacho, me llena mucho Me estoy mofando de esa peli de mierda que estáis montando Muchacho, si fallo, tacho, si quiebro, lucho Si escribo, escribo un hit, si vuelvo es como un rey Si palmo es por mi gente, que es de ley Lo engancho pa' crujir el beat, no para hacer el fake Lo escribo pa' dejarlo ir, lo subo pa' que des al play Vamos coño, píllalo, wey, no vas a verlo por ahí Hasta pa' ser una puta, cuidad que polla chupas, no es broma Puestos a ser, conviene ser persona, el dinero me la mama El rap que me la coma, el que quiera triunfar que se joda No hablo su idioma, yo pienso el verso que quiero Y le pongo el punto y la coma, yo pienso el verso que quiero Lo enciendo y prende la zona y dejo al rapero Tofiero, pensando en polvo sin goma Check it Check it Chau! 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 A unas cuantas personas he dejado solas Como a Guillermo, a Ignacio, como a Cristóbal En este juego de mierda no se abandona O te tragas tus problemas o te comes la lona La palabra en la boca no es una moda Yo he decidido no hacerme rico y que se jodan Es lo que toca, somos yo y mi cabeza loca Y menuda hija de puta, me deja el alma rota Tú crees que eres un rapper del 15 y eres idiota Ganamos el partido y nos llevamos la pelota Quería ser el prota, pues toma nota Buena gente, sensato, de inocente, ni gota El rap no va a fregar los platos, no va a hacer la compra Aún así bajo del escenario y piden otra El rap no me ha cegao niñato, nunca me han dado comba Aún así bajo del escenario y queda mi sombra En la cumbre cada septiembre sube a mi nube Te fallo un lunes, te pierdo un viernes Tengo más mierdas en mi cabeza que en el vientre Más de un dilema y cero certezas como siempre Un cuerpo y una mente no es suficiente Mi frase es digna y coherente, ni vende ni se pervierte Detrás tenéis mucha gente, pero qué gente Si os veo solos, sé que se siente Y sé que los ojos no mienten Para el que vive de prestado, para el que sueña con la muerte Me estoy mintiendo diciendo que vendré a verte Aunque esté to' rayado y to' salga mal últimamente Y será que no soy tan valiente O que pienso demasiado, resulta que al final todo depende Tengo más mierdas en mi cabeza que en el vientre Y os veo solos, sé que se siente Otro café, por favor ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a dejar que te vaya un poquitito? ¿Estás enamorado? Tuve lo que merecía La amaba y desaparecía Como anocheciendo a mediodía Ven a por mí, sigue mi paso ¿Acaso no te fías? Di, ¿me quieres todavía? Por eso el equipaje, por eso lo escribo Supongo que me faltó coraje y sobraban motivos Que las heridas más profundas las cura el olvido Que un día quedan las migajas de lo que has querido Y no sé si prefieres conformarte Se murió el arte, quizás encuentres la paz en otra parte En mi cama todos los trece caían en martes Todos los trenes se marchan sin despedirse Tráeme suerte que en esta vida Las únicas cosas que mueren son las que se olvidan Dejo un velo de soledad tejido a mi medida Me quedé solo frente al mar cuando soltó las bridas Como besar la herida, sin salida Haciendo del dolor un puerto Desde el momento en el que vi que el bosque era un desierto Ahora prefiero equivocarme y no estar en lo cierto Porque se me hace tarde y me falta tiempo Y entiéndeme, quiéreme o déjame marcharme Miedo a envejecer, no a equivocarme A malgastar el tiempo que me queda en balde Porque se me hace tarde y siempre es tarde, men Y siempre es tarde Suele pintarme el cielo de cuerpos celestes Resuelve la duda, morir o matar Le gusta sonreír con sangre entre los dientes Explotar los fuentes y echarse a volar No quiero arrastrarme ni ser tu cliente Y hacer del recuerdo tendrá para un hogar Porque el mañana se vuelve presente Porque el reloj no pretende esperar Tuve lo que merecía Por escuchar lo que no me decía Hablar de amor a una cama vacía Que da dolor pero todo se enfría Lleva el color de lo que no ha dolido todavía Si me he ido y ha vuelto mil veces Convertido una mirada en pan Ni sigo contando los peces Por cada vez que te apareces Te pongo una cara distinta Y aún quedan prados colmados de tinta Hoy he dejado la sombra en la percha Que bien te queda el vestido de escarcha Que no se arrugue cuando yo me marche Que no se manche cuando salte en marcha Ponerle un parche y seguir la racha Ahora vamos en coche la noche final Hemos elegido este sendero y no es el habitual Estás abrigada a mi lado y ni agradecida ni obligado Es demasiado complicado cambiar el dial Que si la calle dibuja farolas Son como brújulas de luz cuando bailan las olas Pájaros se caen de bruces siguiendo las voces Queda una amapola Ahora que de justicia es sonora Y que apatía todavía controlada pienso Por la visión que se desprende de un color intenso Y la energía nos presente un corazón latiendo Sé que se siente, estoy adentro Suele regar el techo de flores silvestres Abrazar la duda, coser o cantar Sigue velando el miedo de cuerpo presente Pero parece ausente cuando entra a matar Yo no quiero llegar a un acuerdo prudente No cerrarte la cama ni hacerte el lugar Porque los sueños se vuelven urgentes Cuando su dueño no sabe soñar Cuando se coja ya no sabes soñar Yo, yo, estoy bailando en el filo Hablando a la muerte tranquilo Jugando con fuego, pidiéndole tregua al olvido Canto escapando del ruido y cuento con daño los años perdidos La vida rutina de mierda lo aceptas y dejas de verle sentido ¿Qué pasa amigo? Naces y mueres, no lo has entendido Poniendo otro ritmo, haciendo otra letra, nena follando contigo Hay veces que sé que tú ya no vas a ser, es mejor que mi pudo haber sido Y otras me mata la duda por dentro y no sé lo que digo Así que ya ves, sigo sin rastro de fe, apurando el café Prendiendo otro verde, viendo fuera amanecer Cuando ni mi vieja se alegra de verme Ok, ok, los kilos se ganan, los sueños se pierden La muerte es una fulana que se ande con ojos y quiere joderme La última fila del bus, pisando Madrid, grabándome aliento Lejos del humo del club, cerca del crío que llevo por dentro Fuck tus necesidades, tus obviedades, tus tantos por ciento Mis versos ya no hablan en clave, lo dicen bien claro, no creo en sus cuentos En esto no miento, la felicidad es un cuento Tus ojos me sirven de espejo y miro mi reflejo más visto y violento No sé, cómo cojones se pasa tan lento Y aún así hemos cambiado tan deprisa ¿Y qué sentiré si estoy muerto? Déjame sentirme un niño y sirve cariño otro whisky con hielo No ves que me mata este anhelo saltando al vacío colgado en tu pelo No es tan complicado vivir a tu lado y morirse de celos No es tan complicado vivir a tu lado y morirse de celos Así que ya ves, sigo sin rastro de fe Perdiendo otro tren, buscando otra suerte Viendo fuera anochecer cuando ni tu vieja quiere conocerme Va bien, va bien Al fin y al cabo siempre vuelve septiembre Y yo Desde que era un crío pensando en la muerte En la última esquina del club, surfeando otro loop, grabando mi aliento Y tú escuchando en tus cascos, creyendo saber lo que siento No sé qué cojones pensabas, pa' qué quiero fama si tengo talento No sé qué tendremos mañana, quizás esté muerto Así que ya ves Desde que era un crío pensando en la muerte Desde que era un crío pensando en la muerte Así que ya ves Así que ya ves Así que ya ves No está complicado vivir a tu lado y morirse de celos No está complicado vivir a tu lado y morirse de celos Así que ya ves La fe si fueras no lo has entendido Pero es todo abierto La fe si fueras no lo has entendido Así que ya ves Romper el espejo al mismo tiempo que pierdes la paz Levantar el vaso, volver a olvidar, volver a olvidarla El desencanto es un infierno terrenal Las consecuencias dejan huella en lo más hondo del alma Te di mi palabra y me diste una soga Una soledad amarga donde no pasan las horas Voy a abrir mis alas y a terminar mis obras A borrar tu puta cara de una vez por todas Pongo letra, mis problemas, mi cansancio, mis ojeras Ideas que me otorgan las noches en vela Me enciendo un cigarro imaginando líneas nuevas El cielo de una noche de verano tirado en la arena Por suerte, por desgracia todo llega De nada incógnita, a veces la imaginación se antepone a la lógica Te voy a abrir mis alas y te voy a abrir mi abrazo Te voy a abrir mis alas y te voy a abrir mis alas Si vies a borrar tu puta cara de una vez por todas Te voy a abrir mis alas y te voy a abrir mis alas y me atrapars Solo por si acaso, por si se diese el caso De que no sale bien y parte mi tren con retraso Levanta el vaso por el fracaso Por las cicatrices que no están en la piel Por las noches infelices que bailé en el filo de la cuerda Ahora sé que si aún me mantengo de pie Fue por las veces que fracasé y no lo mandé a la mierda Men recuerda, hay un mundo detrás de la puerta Hay una historia detrás de estas marcas Y sé que en el fondo no quieres saberla Y tú sabes bien que yo en el fondo no quiero contarla Nunca he querido ser el dueño de un sueño en oferta Ahora prefiero exprimirla esperando a la parca Y que venga cuando quiera pero que estés cerca Que te acompañe el olvido cuando te haga falta Así que ven, levanta el vaso y brinda por los míos Por ese paso que separa el amor del hastío Hay vida mía y poesías que curan el frío Hay compañías que dejan vacío Pero no es el caso, brinda por los míos Por los míos Ya lo visto, ya lo visto, mamá Ya lo visto, ya lo visto Ven, 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 levanta el vaso Ya lo visto, ya lo visto, mamá Ya lo visto, ya lo visto, mamá Ya lo visto, ya lo visto, ya lo visto Ven, 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 levanta el vaso Entiendes, vivo en el alambre Y no importa si no sabes mi nombre Para rendirse es pronto, para cambiar nunca es tarde Pa' ti las flores, pa' mí dolores Valores son valores, tú a lo tuyo, yo a lo mío Hubo tiempos mejores, dejé de ser un crío Se fue la llama, ahora en la cama ya me mata el frío Yo sigo hecho una mierda y tú sigues hecha un lío Lejos de ti, se hace gris, no lo ves, no lo entiendes Yo que no creía en para siempre Y ahora solo quiero volver a sentir a noviembre Largarme de aquí o volver a verte Huyo si me duele, lo sé, yo fluyo como siempre Como Pablo, porque tengo un plan B Entiendes, solo puedo perder Tengo los dientes hechos, puta mierda de comerme el coco, joder Así que quiéreme o déjame, no quiero fe Muriendo solo, si duermo solo, igual que ayer La vida ya es bastante complicada Como para tener que verte la cara cada día otra vez Así que bye bye, pongo el corazón en stand-by Bye bye, espero que no os vaya guay Es una pena que yo me pierda esas piernas, nena Y tú acabes perdida por el culo de cualquier tolai Pero es lo que hay, todo depende, todo se vende Como el amor de una puta en un club de alterne Es lo que hay, te quiero un lunes, te dejo un viernes Y el problema era tuyo si no lo entiendes Entiendes, todo depende, todo se vende Te dejo un lunes, nena, te quiero un viernes ¿Entiendes? De mala hostia como siempre Te lío con mi gente, resignado a este presente Todo depende, todo se vende Es B-Timeless, es Morgan Me mato un lunes, muero un viernes Oviedo, Zaragoza, chico Bueno, ¿y qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Aprovecharla Es Primilda ¿Y qué sabe el hombre que más sabe? El hombre que más sabe, yo creo que lo que sabe es vivir Es decir, lo que sabe es realmente que no hay otro lugar Que este es el único Que solo tiene ese topo de vida El hombre que más sabe suele ser el más curioso Y el que parte de menos principios Y el que ama realmente, el que quiere, el que está a favor de la risa Haciendo una maleta, dejando un sitio Soy un experto en despedirme y volver al principio Me he acostumbrado al equilibrio sobre el precipicio Desde el inicio, sacando al corazón de quicio Ahora todos quieren ser, todos quieren parecer Todo el mundo sueña ser eterno y yo matándome Ahora que se escapa el tren, pienso que le den men La duda ofende siempre Suerte que nos queda bien Crecer es aprender sin compás No es conocer la realidad Sino que esconde detrás Y lo tienes delante Vinimos de parte del arte Para contarte lo que he visto en el banco del parque Quieres conocer lo que siento Tocarme la llaga por dentro La magia se va con el tiempo Y de momento, sonrisas y arrepentimientos Cuando me die, fuck it, I wanna go late Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell When I die, fuck it, I wanna go late Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell When I die, fuck it, I wanna go late Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell When I die, fuck it, I wanna go back Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell Follow me, tell me if you feel me 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 Keepin' it real Follow me, tell me if you feel me Follow me, tell me if you feel me Keeping it real, keeping it real Está pasando, ¿dónde está la persona al mando? El negocio es el negocio, jambo, es sucio y mis socios se lo están llevando Mi bando son ciegos de espanto, tú ven aquí si quieres mambo Me encanta, la cuerda se acaba rompiendo cuando andas todo jodido rato tirando Libros escritos, libretas, dolores de chepa que no te imaginas Te juro que pronto lo mando a la mierda, compadre me lleva a la ruina Yo como hago un disco que valga la pena, con la puta carrera Con la mierda que queda allí fuera, te juro que no sé qué pollas esperas Vinimos pa' hacerlo y es pa' hacerlo bien, y ahora ya has visto con quién Cause you are ridiculous my friend, y ahí fueras o no se lo creen Yo quiero también, mi trozo de cielo también, mi duelo y mi suerte Aunque tengo los pies en el suelo, porque todo suele joderse Yo quiero también, mi trozo de cielo también, mi cacho de choza también Mi Chevy Corvette del 60, en mi cuenta billetes de 100 Y aún así no me pienso vender, hijo puta lo ves, no me pienso vender Follow me, tell me if you feel me Follow me, tell me if you feel me Keepin' it real, follow me, tell me if you feel me Follow me, tell me if you feel me Follow me, tell me if you feel me And we gotta keep the rules in the same thing And they tell you what they want you to say And we'll try 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 and Follow me, tell me if you feel me Light me up a cigarette and put it in my mouth You're the only one that wants me around Hicimos una guerra, salimos ilesos Un perro no muerde la mano que le alcanza el hueso Mi verso libre y preso, no pone precio a un beso Sabe de amor y rabia, no irradia más que eso Ya lo ves, no es tanto lo que luce Sino el sabor agridulce que deja después Hacemos de un puerto un desierto y morimos de sed Me enamoré de su piel aunque estaba loca Me pedía que escribiera, que pusiera un cigarro en su boca Lo malo de la mala suerte es que toca Los labios mienten, la verdad se equivoca Y de tripas corazón, en el pecho una roca Una foto de postal, un verso cueste lo que cueste Aunque apeste a derrota Miro su cara y me declara el alma en bancarrota Y qué lujo de tristeza, cualquier belleza es poca Qué disparate de oración, qué falta de respeto Si escribo y no me quedan letras en el alfabeto Compongo una cometa o dibujo un soneto O hago las maletas y me comprometo Cuando me levanta, me aguanta Los libros, los bares, los vicios Le encanta que haga malabares sobre el precipicio Este loco necesita una loca Así que le pongo un cigarrillo en la boca Y es lo que toca Light me up a cigarette and put it in my mouth You're the only one that wants me around Light me up a cigarette and put it in my mouth You're the only one that wants me around Mera de fe Protege mi boca de su boca, virgen del quebranto Haz que no duela tanto su encanto E invítale a una copa La pena que galopa en mi canto En que mar desemboca mi llanto Cupido se equivoca A veces el amor duele tanto Que en mi mano ya no toca su manto Le quitaba la ropa Debajo me esperaba mi esperanto Un corazón masoca ante el barranco Solo sabe saltar Yo fui mejor amante que marido Lo sabe Cupido Ella fue mi cárcel, también fue mi nido Me gustaba su piel suave y sus besos amargos Cantarle y sin embargo bajito al oído Me enamoré de su piel aunque estaba loca Siempre había un pájaro en el cielo de su boca Y en su piel siempre había dunas Venenos y vacunas Menta y laurel, hambrunas y lunas de miel Le di un corazón roto y una poesía Yo no sabía lo que era la vida eterna Ella escondía su dolor tras su alegría Y una copia del pecado original entre sus piernas Tiempo después me la encontré y me preguntó por mi Y yo le dije, si extraño pero no te extraño Ya no hace daño tu recuerdo aunque eso sí Se parece mucho a ti La soledad con que te engaño Me encanta que haga malabares sobre el precipicio Este loco necesita una loca Se parece mucho a ti La soledad con que te engaño El ritmo de su piel aunque está Y yo le dije, si extraño solo Rezeptan cuando está buena La soledad con que te engaño Se parece mucho a ti Se parece mucho a ti Es cierto mar tran Hoca Pero no lo sé Sí, 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 sí Let's be timeless, let's more than Es el gordo del fondo I feel lemon Yo, yo, yo Entiendes vivo en el alambre ¿Qué coño sé que sabes mi nombre? Ahora que tengo el plato lleno es cuando hablo de hambre Ahora que he vuelto a ser un niño es cuando soy un hombre La marca se ha hecho herida, el verbo se hizo carne Jorge escribe el texto, choa en los acordes No vuelvas más si es para complicarme Si llego, llego tarde, espero que no importe Así los veintitantos na' más Currándote, haciendo promesas que no cumplo jamás La cama sigue en llamas Ahí fuera la gente sigue en coma El dinero me la mama, el rap que no me joda Música visceral no moda Socio, querías la pasta, pues para ti toda Sé que los sueños se gastan Que el mundo apesta, que el tiempo ahoga Futuro negro, distintos cuellos La misma soga, distintos sueños La misma cama Burbujas y rama Jaleos de fin de semana Resulta que la magia de vivir reside en ti Porque aunque hoy estemos aquí Puedes morir mañana Te aseguro que el tiempo no se para Y no me lo han contado, no, me lo veo en la puta cara Con esta barba de viejo y esta mirada Estoy haciendo bombas de jabón Jugando con burbujas, revolcándome en la habitación Saliendo a Rina a perder, a besar la lona Cuidando a la familia en Barcelona Aguantando el tirón Hasta que me muera cabrón En la sonrisa de mi chica es donde tengo el listón Al final todo se complica Y que creías amor, soy del montón Te merecías más de media canción Yo, yo, yo El único contrato que me une a este cabrón Es el amor que me devuelve Es de los pocos que a mi juicio en el renglón tiene duende De los que en vez de hablar por hablar Calla y atiende Sé que se siente Porque lo noto Del mismo modo que calas a uno y te cala el otro No escondo nada No sé vosotros Sé que esta ruta es pa' una moto de cross Y estáis en bragas Yo tengo dos mamas No hago dinero del rap Ni juego al ajedrez con las damas It's true story, you know who's your girl De hijo a mi fumate esta verdad No ponle trabas En realidad da igual Real, recognize, real, continúa la saga Ya sea arena o cal, lo que queráis Sé que no es como empieza Sino como acaba Fuerza Jedi, magia en el habla E4Die, el imposible bajo la tabla Orguís Stripe a cinco y medio del final De que la puerta del cielo se os abra Reina el instinto, vuestra razón lleva engaños No deja ver del palo que vais Tenéis de claro lo que el pino tinto tiene de sano Ni yendo ciego me la pegáis Ok Nunca he necesitado una razón Alguno pino por pasta Pero esa no es la cuestión ¿Por qué se gasta y por qué me basta? Con mi bombón Con mi rap Con mi ron Con Delphan Con Ramón Amiga ven arriba y dime que ves Sé que está feo que lo diga Pero mira que fresh Ese hormigueo en la barriga Es el amor de estos tres Cariño mueve desde el culo a los pies Mi hermano las cura con hielo Con hechos, con rap, con vicio Tiene un hueco en mi pecho En el cielo, un sitio Corazón negro, cucarachas Y es la vida, un girón que se deshilacha Y otra birra, pachas Y otro lunes reventao Y otro porro en el momento equivocado ¿Pero qué nos ha pasado? Hey, everybody dance right now No te fíes si te lo han contado ¿Me sigues? No ibas a creer si te contara Con tantas taras, con toda esta cara Así como si me importara Así como si me costara Cuando me falta un argumento Invento otra jugada Y no me cuesta nada En realidad da igual Lo bonito es que parece que nunca se acaba Aunque hay veces que el destino no tiene piedad Hey, homie, fúmate esta verdad O ponle trabas Y no me cuesta nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.